María Batista a la bujía de este tremendo patronato. Sí, señor, y hoy estamos celebrando el Festival del Cangrejo y el Marisco Montijano. Este festival cada día está mejor, todos los años este festival retoma nuestras culturas y nuestras tradiciones. Seguimos con el programa, profesora Jacqueline. Claro que sí, vamos a continuar con el programa y vamos a iniciar con el primer homenajeado que es el señor Jorge, escritor, cantautor, arreglista, típico. Hablamos del príncipe nacional de la décima, Jorge Batista de León. ¡Fuerte aplauso! Ha viajado por diferentes tarimas a nivel nacional. Además, ¡qué difícil! Se lo hizo, se lo puso a cantores como Toñito Vargas, Benito Vargas, Miguelito Rivera y etcétera, porque allí estaba la figura del Montijano, Jorge Batista. Presor Olmedo. La licenciada Marlena Melamed, un aplauso para la gente de Pilón. Nuestra siguiente jurado y la tercera jurado es la profesora Yesenia Flores. ¡Un aplauso! Esta es una breve reseña de este grupo. Cantores Montijano nace en inspiración de un grupo de jóvenes y adultos que preocupados por nuestro folclor Montijano, se dieron la tarea de organizar este grupo. Está dirigido por Elvia González. El instructor es Mauricio Márquez. Mauricio, el gran Mauro. Mauricio Márquez. La Biblia. Gustavo Márquez. La Biblia. La Biblia. La Biblia. El camperso. La Biblia. Ha visitado a la Biblia. El Camperso. La Biblia. La Biblia. ¡Gracias! Música 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 ¡Fuera de los aplausos! ¡Ellas nos le ditaron con tambor norte! Ahora, continuamos con tambor corrido Zamba, Zambita, Candalante y Abanel Batista Música 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 100% un ritmo fuerte, único en la República. ¡Gracias por ver el video! 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 Si los hombres no los piden, con chicas de paqueta, si los hombres no los piden. Un aplauso, un aplauso para la familia Reina, una familia con gran trayectoria. En lo que es el folclor, el folclor de nuestra tienda, nuestro folclor mundial. Un aplauso, un aplauso para la familia Reina, una familia con gran trayectoria. Un aplauso, un aplauso para la familia Reina, una familia con gran trayectoria. Un aplauso, un aplauso para la familia Reina. Y así, y así se despiden los Reina y la vieja escuela de un soltero. Vamos a darle un fuerte aplauso para animar la triste vida de un soltero ¡Triste vida de un soltero! ¡Triste vida! ¡Triste vida! ¡Triste vida! ¡Triste vida! Fuerte el aplauso para la niña Adivinen de dónde es esa niña ¿De dónde es? De Montigo De la comunidad De Rincón Largo ¡Un aplauso! De Montigo 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 De Montigo